...hoy a las 6 de la mañana se ha llegado un acuerdo del que todos nos tenemos que felicitar y en este momento esta pregunta no procede, pero sí procede una importante reflexión. A lo largo del último año Canarias ha recibido varios golpes, primero fue la crisis económica europea, después fueron las cenizas del volcán, después fue la huelga encubierta de controladores de agosto, después fue la huelga salvaje de diciembre y a lo largo de los últimos tres meses pudimos levantar cabeza, primero por la mejora de la situación económica de Alemania e Inglaterra, segundo por las políticas del gobierno central y canario con rebajas de tasas aéreas y promociones turísticas importantes y no nos engañemos también por la situación de Túnez y Egipto. Ante eso nos encontramos con un anuncio de huelga del personal de AENA incomprensible porque no era realmente un tema laboral que ha generado un daño irreparable, un daño irreparable para Canarias, fuimos primera página de los medios alemanes e ingleses y ha habido desviaciones fundamentalmente al Caribe. Pero a raíz de esto yo le planteo dos reflexiones, primero, que el modelo de gestión aeroportuaria de Canarias tiene que ir más allá que un mero elemento economicista, que es un elemento estratégico de derechos de los canarios y elemento vital de la economía canaria. Y en ese sentido le insto a la reflexión de que ese modelo de gestión aeroportuaria canaria tiene que ser consensuada claramente entre el gobierno central y el gobierno canaria. Y después otra importante, como canaria y como española. Después de 30 años de democracia, en este país seguimos sin una ley de huelga. Una ley de huelga que es una asignatura pendiente, que tendrá que regular los servicios públicos esenciales y desde luego el servicio de transporte aéreo en Canarias es un servicio público esencial. Los canarios cogemos el avión para ir al médico, para ir al trabajo, para enterrar hasta a nuestros muertos que se mueren en las islas mayores y hay que llevarlo a sus islas menores. Y en ese sentido nosotros necesitamos que no vuelva a pasar, como estuvimos en diciembre, dos millones de canarios secuestrados y aislados. Y en ese sentido le insto a esas dos reflexiones, al modelo de gestión aeroportuaria específico para Canarias y segundo, la valentía de las fuerzas públicas españolas. Bueno, señor Abramas, en efecto tenemos hoy una buena noticia y es el acuerdo entre AENA y los trabajadores que pone fin al intento de huelga que se había formulado. Es un acuerdo que asegura la plena normalidad de los aeropuertos y por tanto la movilidad de los ciudadanos y visitantes en fechas tan señaladas como son las que se habían anunciado para una posible huelga. El acuerdo es importante, desde luego, para todos, pero especialmente para Canarias. Y es importante porque basta decir que en 2010 el 77% de los turistas que entraron en España lo hicieron por vía aérea y que el tráfico total de pasajeros en los aeropuertos de AENA superó los 190 millones. El transporte de aéreos es especialmente importante para la economía y la sociedad en Canarias. El Gobierno es consciente de esta situación y ha procurado ser también coherente con esa convicción. Así, debo darle algún dato que su señoría conoce porque ha contribuido a que se produzca. El año pasado hemos invertido en los aeropuertos canarios más de 190 millones de euros. Desde 2006, la inversión de AENA en las Islas Canarias, en los aeropuertos, supera los 800 millones de euros. Además de esas inversiones, se están acompañando por medidas específicas que facilitan el transporte aéreo con origen y destino en las islas. Sin ir más lejos, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el aumento de las subvenciones al transporte de mercancías hasta un 70%. Como usted sabe, mantenemos el 50% de subvención sobre el precio del billete de residentes y estamos bonificando las tasas aeroportuarias para los aeropuertos canarios. Además, las tasas de navegación aérea de ruta se han rebajado este año un 7,8% y estimamos que en 2012, y como consecuencia de la reforma de la prestación de servicios de transporte aéreo, se produzca una rebaja adicional del 7,2%. Es un conjunto de esfuerzos notables y singulares para Canarias. Pero tomo nota de su petición, de la consideración de ir más allá en lo que afecta a la situación estratégica de los aeropuertos canarios en una reflexión conjunta con el Gobierno. ¡Gracias por ver el video!